Me llamo Jesús Martín, soy el alcalde de Valdepeñas y estoy aquí sencillamente porque siempre estoy en aquello que creo y creo que nos une Petro porque solamente nos puede unir lo que tiene objetivo y futuro y obviamente Petro forma parte de esa generación para la que la mía trabajó para tener la mejor generación de españoles, para que esa mejor generación que hoy encabeza Petro sea, sin lugar a dudas, la que nos puede llevar no solamente a recobrar todo aquello que nos han quitado sino el futuro que tenemos merecido.